Eternite fue uno de esos juegos que desde que yo lo vi por primera vez en un Playstation Showcase yo quedé muy atrapado y con la duda de cómo podría salir este mismo juego ya que lleva la fórmula de una franquicia extremadamente poderosa que tenemos hoy en día muchachos que es Persona Entonces si te quieres sentar si este juego vale la pena o bueno, mejor dejarlo pasar Quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Zaga y estoy encantado de verte nuevamente en un video de Eternite A donde bueno, finalmente te traigo la review de este mismo juego Ahora, como tú sabes, a mí no me gusta hacerte spoilers acerca de los juegos y parecido por lo que en esta review no vas a tener ni un solo spoiler acerca de la historia del juego tan solo vamos a hablar acerca de una que otra cosita pequeña acerca de la historia como el argumento, entre otras cosas y también vamos a explorar todo lo que nos ofrece Eternite's equipo Ahora, como te digo, yo creo que va a ser difícil poder comparar Eternite's junto con uno de los mejores juegos que hemos recibido en los últimos años que es Persona 5 equipo ¿Y por qué te digo esto? Porque bueno, se ve claramente de que Eternite's está muy muy inspirado en toda la franquicia Persona y por qué te digo Persona 5 porque es el último que hemos recibido es el que ha explotado en popularidad para todas las personas en sí, por eso Eternite nos llamó muchísimo la atención a todos los que somos fans de Persona ya que decíamos, bueno, este juego va a seguir la fórmula de Persona o nos los va a mostrar de una forma completamente diferente este no va a ser un juego JRPG por turnos sino que va a ser un combate hack and slash casi casi lo cual pintaba muy muy bien Ahora, antes de empezar a hablarte acerca de otras cosas ¿Cuánto dura Eternite's equipo? y bueno, tú te puedes estar pensando bueno, tío Saga, me está diciendo que tiene la misma fórmula de Persona y bueno, un Persona tranquilamente son 100 horas de primera partida pues déjame decirte que aquí con Eternite's no es así equipo va a ser completamente distinto en donde bueno, la partida que yo me tomé en mi primera justamente me tomó unas 15 horas en pasarme el juego entonces, como te digo, no es muy largo como persona y a ver, tiene sus puntos positivos como negativos al tomar esta misma decisión que vamos a hablar un poco más adelante pero bueno, si te das cuenta, este juego es un juego que por así decirlo va más al grano y no te deja explorar más cosas meter mucho lore y parecido sino que es un juego un poco más lineal y que va directo a lo que tiene que ser la historia de este mismo título pero bueno, pasemos a uno de los temas importantes ¿Cómo funciona el juego? el juego sigue la fórmula de Persona Equipo en donde bueno, tenemos un sistema de calendario donde podemos tener dos situaciones al día en el día y una en la noche donde podemos hacer distintas cosas podemos tener diferentes interacciones con los personajes que vamos conociendo en el juego y lo más importante, avanzar dentro de los calabozos hasta el tiempo máximo que tenemos en esa misma semana o mes que vamos a tener ese calabozo disponible equipo en sí es una fórmula muy muy buena que a ver, a algunos se les puede complicar y parecido pero bueno, al final si te sabes administrar muy muy bien y vas viendo como que es lo que más vale la pena utilizar tu tiempo y parecido créeme que es una fórmula extremadamente buena y que bueno, al final te vas a volver como adicto a esta parte donde no sabes perfectamente como a quién mejorar con quién interactuar y parecido porque bueno, siempre va a pasar en tu primera partida que nunca vas a tener el tiempo suficiente pero aquí en Eternity Nights pasa lo contrario creo que sí tienes como el tiempo suficiente para poder interactuar con la mayor parte de los personajes ya que no son tantos ahora, eso es un punto positivo o negativo equipo el punto positivo es que bueno te deja que puedas interactuar de forma más sencilla con la mayor cantidad de personajes que tenemos en el juego pero también no les da tanto olor a estos mismos créeme que al final pues sí me quedé un poco decepcionado en la parte que no se va tanto al trasfondo de cada uno de estos personajes para que los entiendas mucho mejor y que tengas una mayor interacción con ellos pero bueno, se entiende es un juego un poco más pequeño de un estudio más pequeño que Atlus equipo entonces por esa parte como yo te digo creo que no vale mucho la pena comparar personas junto con Eternity Nights aunque siguen como el mismo camino ahora pasemos al combate el combate déjame decirte que sí me dejó con un muy buen sabor de boca la verdad es un hack and slash normalito donde bueno, tenemos diferentes combos entre más vas avanzando en el juego vas consiguiendo nuevos poderes entre otro tipo de cosas y bueno, la única cosa que sí te puedo dar como punto negativo cerca del combate es el botón de esquivar equipo el botón de esquivar créeme que muchas veces no funciona de forma muy correcta o el juego no lo detecta muy muy bien entonces te vas a comer uno que otro golpe al pasar esta misma parte del juego pero bueno, una vez que te acostumbras a esta mecánica y entiendes como es que tiene que ser la función en donde tienes que atacar a los enemigos hacer los combos invocar algunas cosas para que te ayuden contra algunos combates entender las reglas de romperle los escudos a los enemigos entre otras cosas créeme que se vuelve un combate entretenido no te voy a decir que es el mejor hack and slash que he jugado en mi vida pero es entretenido la verdad ahora, en cuanto a mapas y mundos este es un calabozo al 100% lineal equipo si tienes una que otra parte donde puedes explorar y parecido al final como que el juego siempre te va guiando al punto final de este mismo calabozo sin que tengas mucho espacio para poder explorar encontrar otras cosas secretos entre otro tipo de cosas que a ver, por esa parte no lo veo mal ya que bueno, va directo al grano equipo este juego se va directo al grano acerca de lo que tú tienes que conseguir las cosas que puedes sacar y parecido lo cual yo lo veo muy bien pero bueno, como te digo la parte de los escenarios si me dejó un poco decepcionado en la parte que son muy oscuros y casi casi son como muy parecidos pero fuera de ahí es entretenida esta misma parte ahora, algo que me gustó mucho de Tournights equipo hay contenido secundario equipo y el contenido secundario van a ser como algunas misiones que vamos a tener con cada uno de los personajes que vamos conociendo dentro del juego y créeme que son buenas puedes llevarte algunas risas puedes entender un poco más a los personajes y parecido y la mayor parte de estas misiones son como minijuegos que tenemos en esta parte en donde bueno pueden ser para conseguir cualquier cosa por ejemplo hay una misión tienes que conseguir unas toallas para poder irte a nadar y parecido que a ver está interesante esa misma parte me pareció una parte muy muy buena una parte interesante y creo que si le da un toque diferente a lo que es una misión secundaria dentro del juego esta fórmula si me gustó y aparte lo mejor de hacer todas y cada una de estas misiones secundarias o bueno interactuar con la mayor parte de los personajes en este tipo de juegos es que bueno vas a conseguir mayores stats vas a conseguir mejores lazos con los personajes por lo tanto vas a tener mejores habilidades y mejores cosas dentro del juego que cada una creeme que va a complementar a tu personaje para bueno poderlo hacer un poco más roto dentro del título pasando a la parte de habilidades y más creo que la parte de habilidades está muy bien hecha equipo la verdad es una parte normalita lo que tenemos en el juego donde cada habilidad va a ir dependiendo de algunos elementos que vayamos consiguiendo en la partida obviamente tenemos un árbol de habilidades que poco a poco lo podemos ir subiendo dentro del juego y que si vas a sentir un antes y un después con tu personaje al final yo creo que esa parte donde si sientes como un crecimiento del personaje y que no nada más tienes como un bonus pequeño acerca de este mismo le da un muy buen toque al juego y creo que es una parte que si te va a interesar mucho pero bueno ahora pasamos a la parte más importante para ti que yo creo que es la historia ya que bueno es lo que más te va a llamar la atención acerca de este mismo juego créeme que la historia en pocas palabras es una historia sobre que ocurre el apocalipsis por un virus en donde transforma a la gente en monstruos y tú tienes que escapar de este mismo y al final de una forma extraña a nuestro personaje principal pues le cortan el brazo equipo y le sale una espada de luz créeme que esa es la primicia del juego equipo si esa es la primicia del juego y tú me puedes estar diciendo bueno te saca pero que me estás diciendo acerca de esto pero créeme que si es muy buena después de que te vas enterando más cosas acerca del juego y vas entrando un poco más en el lore que nos otorga Eternite si parecido créeme que si se vuelve extremadamente buena la historia ahora no te voy a decir que es la mejor historia del juego pero si tiene momentos muy épicos tiene momentos muy sentimentales también tiene esta misma parte donde tenemos cosas que no te vas a esperar con algunos giros argumentales entre otro tipo de cosas por lo que yo creo que es la parte que yo más disfruté dentro de Eternite en donde bueno tú poco a poco vas crafteando tu historia con las distintas decisiones que vas tomando con todos los personajes que conocemos hasta llegar a uno de los finales que podemos tener dentro del juego entonces te das cuenta también el juego también nos otorga esta parte de rejabilidad en donde bueno puedes tomar otras decisiones puedes tomar pues otras situaciones amorosas y parecido con los personajes que tenemos en el juego para bueno poder conseguir distintas cosas al final de este mismo lo cual está muy muy bien y como te digo es la parte padre que tiene este tipo de juegos donde te deja ver tu primer run todas las cosas buenas y malas que hiciste para después cambiarlas en tus siguientes runs y que sean mucho mejores para ti bueno ya para el final vamos a dejar la parte de la relación con los personajes déjame decirte que esto es una parte que yo creo que estuvo bien realizada equipo cada edición que tú tomas en el juego te va a dar alguna cosa para que puedas afinar un poco más tu relación con cada uno de los personajes que conocemos en el juego al final digamos que el juego trata sobre quién va a ser tu waifu quién va a ser tu hostbando entre otro tipo de cosas entonces al final va a depender de tipos con cuál es la que más te identificas mi parecido para que le elijas como pues tu novia casi casi dentro del juego lo cual está bien y es algo que yo ya me esperaba alrededor de todo lo que tiene que ver con Eternates pero bueno al final como conclusión que te puedo decir acerca del juego es un juego que sí me gustó me pareció un juego interesante me gustó el giro que le dieron a la fórmula dentro de persona pero a ver también te digo que es un juego que sí tiene una que otra carencia pero a ver no es el fin del mundo con este mismo título si tú has disfrutado todos los juegos que son estilo persona o quieres probar un juego RPG donde bueno puedas tener como este tipo de interacción con los personajes creo que Eternates va a ser un juego que sí vas a disfrutar muchísimo y que aparte te lo vas a poder pasar de una forma rápida no tienes que dedicarle una vida entera para podértelo pasar y también para poder conseguir los otros contenidos secundarios que eso me parece algo muy muy bueno y es un punto a favor de este mismo juego pero bueno como te digo yo creo que al final Eternates si tiene como una que otra cosita por ahí de errores ahí dentro del juego pero creo que es un muy buen indicio para el estudio en caso de que quieran sacar otro título de este mismo tipo para bueno arreglar todo esto y dar una mejor experiencia al público pero bueno al final ponlo abajito en los comentarios que te apareció esta pequeña review acerca de Eternates y lo más importante le vas a dar la oportunidad que va a oler de escucharte ponlo abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío Sani está entre las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tú sobre Eternates y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch cuando bueno lo estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió adiós muchísimo al tío Sani y a seguir creciendo o sea allá abajito la hacen el botón de suscribir haz like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Eternates sin nada más que decir mucho por este video y bueno hasta en el próximo vámonos Eternates